Hoy la Escuela de Música abre sus inscripciones para la sede central de San Martín, la sede que tenemos en Villa Maipú y la sede de Ballester. Vamos a entregar 200 números por día, vamos a atender a la gente para poder anotarse en los talleres de canto, de guitarra, batería, bajo, piano, armónica y violín. Los talleres de canto son a partir de los 8 años y los talleres de instrumento a partir de los 10 años. Ya desde temprano hay mucha gente haciendo la cola esperando para poder sumarse a este hermoso proyecto. Los requisitos para inscribirse es residir en el Partido San Martín, tiene que presentar la fotocopia del documento que certifique, tiene que tener el requisito de la edad para cada taller, es a partir de los 8 años y 10 años sin límite de edad. O sea, tenemos alumnos tanto chicos, jóvenes como adultos. El año pasado intentamos ingresar pero no había cupo, no tuvimos la oportunidad. Pero este año sí vinimos con tiempo. La verdad que los talleres que da la municipalidad me gustan mucho porque ya los chicos van a natación, al natatorio, y una de las nenas entró en patín el año pasado y la verdad que me gustan mucho las actividades que tienen. Me gustaría inscribirme en piano. Hace un montón de años que lo quiero aprender y como que siempre colgué y me enteré hace poco que la municipalidad ofrecía estos cursos y me pone re contenta que nos den la posibilidad esta de capacitarnos constantemente, que sea gratuito. Este proyecto viene creciendo exponencialmente año a año. Cuando empezamos en el 2012 eran no más de 100 y así año a año fue multiplicándose, llegando al año 2016 a tener más de 1500 alumnos. Esto muestra cómo la gente lo ha recibido también porque más allá de aprender a tocar un instrumento, acá se generan amistades, acá hay mucho intercambio social. Siempre decimos que más que una escuela de música, esto es una escuela de valores, en donde los vecinos pueden tener un lugar de encuentro, un lugar de distensión, más allá de aprender a tocar un instrumento. Nosotros conectamos a la gente a través de la música.